A meses de su destacada separación con Raúl Alejandro, la cantante española Rosalía parece haber dejado atrás al reggaetonero y encontrado un nuevo afecto en Jeremy Allen White. Ambos han sido vistos juntos en múltiples ocasiones en Los Ángeles en las últimas semanas. Estas apariciones han generado especulaciones sobre un posible romance, especulaciones que ahora parecen confirmarse. Recientemente fueron vistos charlando y compartiendo un momento antes de despedirse con un abrazo y luego paseando tomados de la mano. Según Us Weekly, confirman ser pareja. Comenzaron siendo amigos, pero la relación ha adquirido tintes románticos últimamente, señaló una fuente a la revista acerca de la conexión entre la catalana y el ganador del Globo de Oro. Hasta ahora ninguno ha hablado al respecto, pero la curiosidad por conocer más sobre el actor que al parecer ha conquistado el corazón de la ganadora del Grammy está en boca de todos. Jeremy Allen White nació el 18 de febrero de 1991 en Nueva York, Estados Unidos, siendo el primogénito de dos actores que posteriormente abandonaron la profesión para cuidar de su familia. Siempre supe que actuar era algo que les interesaba mucho. Compartió en college sobre su crianza con padres artistas. Sin embargo, durante sus primeros años se dedicó al baile. Destacó como bailarín de ballet, jazz y claqué en su niñez, pero al llegar a los 13 años la actuación llamó más su atención, decidiendo darle una oportunidad. Tuve mucha suerte en la secundaria, tuve un profesor de actuación que impulsaba a los estudiantes apasionados hacia castings para cine, teatro y publicidad, recordó. Estos castings marcaron su debut teatral y fílmico. Posteriormente consiguió un agente que lo representara en la industria del entretenimiento. Su primera película fue Beautiful Ohio en 2006 y desde entonces ha continuado encadenando roles en películas y series para la pantalla grande y chica. Su interpretación de Philip Leap Gallagher en Shameless 2011-2021 lo llevó a la fama, pero su reconocimiento como actor llegó con su trabajo en The Beer el año pasado. En esta aclamada serie su habilidad actoral brilló interpretando a Carmen Carmi versato, valiéndole nominaciones y premios como El Globo de Oro. Antes de Rosalía, la relación más significativa de Jeremy Allen White fue con la actriz Addison Timling, a quien conoció durante el rodaje de After School en 2008. A pesar de conocerse en ese momento, su romance comenzó en 2013 y culminó en matrimonio en 2019. Aunque mantuvo su vida privada reservada, agradeció a su esposa al ganar el Globo de Oro. Te amo hasta los huesos, expresó al recibir el premio al mejor actor en la ceremonia de enero de 2023. Gracias por todo, gracias por todo lo que has hecho. Resultó sorpresivo cuando Timling solicitó el divorcio en mayo de este año. Tienen dos hijas en común, Eser y Dolores, nacidas en 2018 y 2020 respectivamente. Antes de su matrimonio, se relacionó sentimentalmente con Emma Greenwell. Tras su divorcio, ha sido visto con otras personalidades, alimentando conjeturas. En agosto de 2023 se le vio muy cariñoso con Ashley Moore en Los Ángeles. Una fuente reveló a Us Weekly que no definían su relación. Sin embargo, en octubre fue visto con Rosalía en lo que parecía ser una cita. Desde entonces, su supuesto romance ha estado en marcha.